Música Que onda nenetos como estan? Espero que se encuentren muy bien Yo soy su amigo MikiN Y el dia de hoy tengo para ustedes un video padrisimo Como siempre Antes de continuar les pido que vayan y se suscriban Activen la campanita para que no se pierdan Todos los videos, todas las notificaciones Del contenido que hago para todos ustedes Y pues bueno El dia de hoy el video esta muy padre Porque vamos a hacer el unboxing De esos paquetes magicos Enormes, padrisimos Y ustedes mas o menos ya saben de quien estoy hablando Pero antes de continuar Les pido que me acompañen a ver La siguiente recomendación Que la verdad para esta época de regreso a clases Les va a ayudar bastante Si tu aun sigues estudiando O si tienes la bendición por ahí Que bueno no No les voy a contar mas Acompáñenme a ver La siguiente recomendación Choki Que vamos a hacer? A ver Ya casi vas a entrar a clases Pero a ti todavía te falta un poquito Para entrar a clases Entonces necesitamos que tu me ayudes A recomendarme a alguien Que me haga una mochila padrísima Para Emiliano Que vamos a hacer Choki Pues bueno Ustedes ya lo escucharon Me esta aconsejando Para ver en donde podemos conseguir Algo padrísimo Una mochila padrísima Para uno de mis reyes de la casa Ahí es mi sobrinito Emiliano Entonces Déjenme les platico Que Choki me acaba de recomendar Y yo les voy a recomendar a ustedes A Jerry Batista A Jerry Batista Y les voy a decir por qué Porque para este regreso a clases Ahí Pude conseguir Nada más y nada menos que Esta mochila padrísima De el chico Choki Vean Está padrísima Además Tiene una calidad impresionante Está de un tamaño genial Ustedes pueden contactar a Jerry Y Jerry se las personaliza Como ustedes quieran Aquí ustedes deciden Cómo quieren su mochila Si la quieren con un bolsita en frente Sin bolsita en frente Si quieren otra imagen de Choki O de algún otro personaje También les puede hacer Créanme Que Jerry es muy talentoso Y el material es de excelente calidad En verdad No pierdan la oportunidad De tener esta mochila O alguna otra mochila De Jerry Batista También Ahí no para la cosa Porque Además De que Nos puede hacer una mochila padrísima También nos puede hacer una lapicera Pero muy padre Muy padre esta lapicera O también A ustedes chicas Les puede hacer una cosmetiquera Terrorífica O tierna de Choki El muñeco diabólico Yo tengo esta bendición aquí Y se porta muy bien Porque me cuida A mis niñas Aquí A las dolls Incluso él tiene su propia muñeca Y pues bueno nenitos Les dejo aquí Un video Para que vean el detalle De estas mochilas Acompáñenme a verlo ¡Suscríbete! 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 deneditos espero que les haya gustado esta recomendación de jerry batista y mi bendición aquí y yo les damos las gracias por acompañarnos y vamos a continuar con el unboxing que está padrísimo que vayan agreguen a jerry batista y pidan informes pidan informes tiene muchísimas recomendaciones les va a encantar todo lo que hace miki han dicho aquí lo recomiendan y bueno deneditos después de esta recomendación un poco terrorífica tierna como ustedes lo quieran ver ya vamos a comenzar con el unboxing de este paquete padrísimo mágico enorme inconmensurable que me manda nada más y nada menos que mi amiguita lilly hernández y ustedes ya saben y se los he dicho muchas veces pero voy a platicarles un poquito para los que son nuevos y nos visitan el día de hoy por primera vez mi amiga lilly hernández ofrece el servicio que ustedes pueden comprarlo lo que quieran ustedes pueden comprar lo que quieran el perfume el outfit las muñecas los sets lo que ustedes quieran y ella se los pasa sin ningún problema búsquenla para que les dé precios les de detalles y todo es súper confiable súper recomendable y ella no tarda nada nada en traerles sus sus cositas ustedes deciden si ya siguen juntando un poquito más o si quieren que se los envíen los envía súper súper empacados ahorita vamos a ver cómo vienen nuestras muñequitas y bueno con la magia del internet ayúdenme a que aparezca el paquete mágico que me envía lilly hernández listo aquí está el paquete grande mágico que me envía mi amiguita lilly hernández vamos a abrir el paquete para conocer a nuestras nuevas integrantes nuestros nuevos integrantes para la colección de barbie aquí ya tengo aquí ya tengo las tijeritas de la suerte y vamos a abrir este paquetito padrísimo y ya abrí el paquete está padrísimo vamos a conocer a las dolls híjole les platico que aquí ya comenzó a llover ya comenzó a llover y con estos climas que bueno para que les cuento si ustedes ya lo saben pero vamos a abrir a nuestras muñecas y vamos a conocerlas este es nuestro primer integrante vamos a destaparlo este ken es este ken es muy guapo y pues bueno muchos lo conocen tal vez por barbie o tal vez porque coleccionan también toy story pero este ken está divino es mi ken animal loving está padrísimo está hermoso vean nada más lo guapísimo que está nuestro ken viene acompañado de un amiguito de un chimpancé el arte de la caja está increíble estos son los personajes está muy muy padre ahorita les voy a enseñar a detalle el muñequito está padrísimo es bueno vamos a sacar a nuestra siguiente integrante que se une a la colección de barbie y pues bueno con este regreso a clases no podría faltar nuestra barbie estudiosa nuestra barbie que va a regresar a clases bien padre entonces aquí está vamos a abrirla listo aquí está esta es la barbie school spirit está muy padre vean está increíble esta muñeca de regreso a clases el look muy noventero muy colorido está guapísima a mí me encanta yo cuando la vi dije me encanta yo quiero esta barbie para regresar a clases está muy padrísima ahorita les voy a enseñar a detalle esta belleza junto con todas las que vayamos descubriendo juntos la barbie que sigue híjole que les puedo decir es una barbie padrísima de los años 70 está nueva en su cajita y pues nada vamos a descubrirla vean esta hermosura esta barbie es hermosa deluxe quaker está padrísima increíble esta muñeca esta barbie está padrísima es de los años 70 de 1975 y pues está padre porque le puedes hacer diseños en su cabello y pues estar ahí jugando con ella peinando la poniéndole accesorios la verdad es que para pasar un rato genial podemos hacerlo con esta belleza de quick haul de barbie deluxe está padrísima muy muy padre y les voy a enseñar más adelante el detalle de esta preciosura siguiente barbie está padrísima híjole que les puedo decir esta barbie la deseaba con todo el alma con todo el corazón y ya por fin la vamos a tener ya por fin la vamos a conocer neneitos ya mi barbie christie golden dream está hermosa esta belleza afroamericana vean el detalle de la caja está increíble me encanta ustedes saben por qué por el molde de la cara molde steffi aparte que es afroamericana y son hermosísimas esta barbie ochentera sin duda alguna es ahora de una es de las más deseadas de las más cotizadas y muy difícil de encontrar pero pues me considero afortunado en tenerla y pues vamos a disfrutarla vamos después a sacarla vamos a hacer unas fotos que híjole la verdad es que ya quiero ya quiero disfrutar esta belleza más adelante les voy a mostrar el detalle seguimos con las bellezas y ahora les tengo una belleza de playa está esta chica pero hermosísima hermosísima que está en verdad que está muy bella aquí está vamos juntos a abrirla para conocerlas más a detalle es barbie sensacional malibú está increíble a mí me encanta el tono del cabello que tiene muy oscuro el traje de baño también me parece súper padre esta es la colección aquí pueden verla más adelante también les va a mostrar a detalle la muñeca pero a mí me parece una de las más bonitas por el maquillaje por el tono del cabello por el traje de baño a mí me encanta está hermosísima bueno vamos por otra belleza vamos por otra belleza y aquí está ya ya viene esta belleza y vean nada más es mi barbie kissing está hermosísima aparte mucho amor mucho cariño y muchos besos vamos a abrirla y listo aquí está esta belleza barbie kissing está hermosa divina y saben que me encanta por el molde el molde de besitos y su mecanismo su mecanismo funciona perfectamente la doll está está nueva está nueva la muñeca la caja pues sí está maltratada por el paso del tiempo pero sin duda alguna la muñeca está hermosísima está hermosísima el arte de la caja de estos de esos momentos de barbie ay híjole es que estaban increíbles parecían como cómic o como novela de caricatura no sé pero a mí me parecía una época mágica una época muy padre esta muñeca es de finales de los 70 es de 1978 y está está muy hermosa muy hermosa esta barbie también yo creo que la vamos a sacar para hacerle unas fotos para conocerla más a detalle y disfrutarla ya casi estamos finalizando y les quiero compartir una barbie que yo no había tenido el gusto de conocer hasta que la vi dije wow esta barbie no la había visto me parece que está muy hermosa el tono del cabello el maquillaje todo me llamó mucho la atención y que también tiene que ver mucho con esta parte de la selva los animales es esta belleza esta belleza fantástica vamos a abrirla aquí está esta barbie se llama adventure loving está hermosa y créanme que es una barbie que no es tan común de ver aquí no se pueden notar muchísimo los detalles al final les mostraré el detalle de todas las barbies que descubrimos en este unboxing pero para mí es una colección increíble y créanme que yo al darme cuenta que era una pieza difícil de encontrar yo dije debo de tenerla al menos para conocerla disfrutarla y pues ver esta colección padrísima me parece una barbie muy pero muy hermosa y pues bueno vamos con nuestra penúltima muñeca vean quién está aquí vamos a abrirla para descubrirla para ver el detalle de esta muñeca aquí está es barbie divón y de dance club la verdad es que esta barbie también se ha convertido en una de las muñecas más cotizadas y difíciles de conseguir está hermosa créanme que el tono de azul que tiene un azul como prendidón neón está muy padre lo que no me gusta es el material de la chaqueta se deteriora con el tiempo y se va maltratando pero pues bueno ni modo así es ese material desafortunadamente pero era la que me faltaba para completar mi colección de dance club y estoy muy muy contento de ya tenerla por fin aquí en mis manos y ahora sí ya está completa mi colección y para finalizar vamos a cerrar con broche de oro con una de las niñas que salió este año que maté el saco en este año y es de esta colección extra que es hermosa es hermosa esta niña la conseguía un excelente precio créanme que me costó creo que menos de 400 pesos me costó y la verdad es que dije no puedo dejar de pasar la oportunidad de tenerla está hermosa me encanta y es esta niña barbie extra está padrísimo vamos a abrirla esta es la barbie extra número 6 me encanta está muy muy guapa está increíble esta muñeca ustedes saben que estas con esta colección que mate le está lanzando la verdad es que se ha funcionado bastante a muchos nos ha estado gustando muchísimo la calidad de las muñecas el diseño todo está muy padre para mí es una de las bellezas que ha sacado matel en este tiempo y me encanta la verdad es que me encanta muchísimo me fascina y al ratito voy a mostrarles el detalle de cada una de estas dos que abrimos el día de hoy acompáñenme a ver el vídeo del detalle de todas estas bellezas que hicimos unboxing espero que les haya gustado cada una de ellas nenentos vamos a ver el vídeo un saludo un saludo un saludo y pues bueno nenentos este fue un vídeo padrísimo un unboxing de sorpresa grande con los nos encantan y pues bueno los invito a que a que se suscriban aquí al canal activen la campanita para que no se pierdan las notificaciones de todos los vídeos y el contenido que hago para ustedes contacten a lily hernández para este servicio que nos ofrece que ustedes consigan sus cositas lily se las trae y todo les llega padrísimo también contacten a jerry batista para este regreso a clases para la bendición o para ustedes que puedan adquirir una mochila fantástica con diseños modernos exclusivos y clásicos de shock y doll o de algún otro que ustedes quieran créanme que no se van a arrepentir la calidad del material es impresionante yo soy su amigo mikian y los veo muy pronto adiós y 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